Sí, el día de hoy se cumplen 131 años de la creación de esta sociedad italiana donde hubo muchísimas personas que pasaron, que han dejado su granito de arena y bueno, uno con esfuerzo, con sacrificio, con ganas, con compromiso también que es a veces lo que falta un poco en la sociedad, el compromiso en las instituciones pero bueno, con la comisión directiva, con mis pares y con la comunidad toda, los socios ponemos cada uno un poquitito de nuestro querer, nuestras costumbres y llevamos adelante esto, que siempre precisan cosas, que siempre le hacen falta cosas innovaciones, mantenimiento, que no es fácil, los costos son elevados pero bueno, la comunidad nos apoya, nuestros socios, los alumnos, el cuerpo de baile y bueno, la comunidad toda, cada vez que hacemos un evento, dice que sí y colabora ¿Y este 2019 van a continuar con las tareas que ya vienen realizando a lo largo de estos últimos años? ¿Cursos de idioma, cuerpo de baile? Sí, sí, eso a pleno va a funcionar a partir de marzo, obviamente las inscripciones y todo eso va a ser un poco más adelante ahora obviamente, como todos los febreros, nos aboca la fiesta de las colectividades ¿Y Cristian, y qué necesidades edilicias tiene hoy la institución? Necesidades las vamos sosteniendo y manteniendo, bueno, con el apoyo del gobierno local cual también siempre uno está agradecido el año pasado recibimos un aporte importante del vicegobernador que sufrieron dos aires de frío y calor y bueno, vamos a adquirir dos más este año si Dios quiere y alguna otra ayuda que iremos a recibir hicimos pintar todo el salón, también que la pintura la donó el gobierno de la ciudad al cual estamos inmensamente agradecidos y bueno, con los pesitos nosotros solventamos la mano de obra y bueno, mantenimiento requiere, pero bueno, lo vamos sosteniendo con recursos genuinos y propios pero es complejo, es algo grande, es algo viejo pero bueno, lo vamos manteniendo, los costos son elevados, la luz, el agua, el gas pero como todos, ¿no? lo vamos sosteniendo paulatinamente ¿Se solventa con la cuota societaria, entre otras cuestiones? Sí, 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 se solventa, sí, se solventa o sea, vamos, exactamente, exactamente algún mes que no hacemos beneficio pero después de marzo van a empezar todos los meses la feria de tiramisú y cuando empiece el frío las pastas también que todo eso solventan y van sumando unos pesitos para alguna rotura o algo por el estilo, que siempre las hay ¿El salón se alquila? ¿Se está alquilando? El salón está medio tranquilo yo creería que el año próximo cuando tengamos la instalación de ya estos dos equipos ya va a ser distinto al no tener aire, ahora todos apuntan a un salón climatizado creería que el año que viene, este año, perdón se va a mover un poco más Y espero que no terminen los aires después hay que rever la instalación eléctrica si están en óptimas condiciones para sostener la potencia de los mismos Sí, no, eso se va a hacer aparte se va a hacer con... Sí, por supuesto, no queda otra la instalación es vieja y esto lo va a hacer con una trifásica que ya la tenemos bajada eso es un importante gasto que ya hicimos en su momento cuando lo empezamos a alquilar entonces hay que hacer todo una instalación nueva para estos aires Cristian, ¿cuál es el mensaje para todos los socios? no sé de qué cantidad de socios hablamos hoy que tiene la institución Hablamos unos 280 aproximadamente le pedimos que nos acompañen que su dinero todos los meses se ve reflejado en el mantenimiento y en las obras que podemos encarar en su momento podíamos encarar otro tipo de obra como fue la reestructuración de toda la fachada la pintura, la puesta en valor del frente que no fue poca cosa que nos acompañen, que nos sigan acompañando las puertas de la sociedad están abiertas para quien quiera sea o no sea socio que aquel espíritu italiano que tenga de sus abuelos, de sus bisabuelos que venga que acá va a encontrar una familia para colaborar para intercambiar ideas para siempre, para sumar cualquier duda inquietud que tengan nos conocemos todos somos pocos y bueno las puertas de la sociedad italiana están siempre abiertas Así es, ya está todo diagramado y programado para este sábado 9 de febrero en el Parque de las Colectividades las 26 fiestas de las colectividades ya estemos todos listos y bueno, a partir de mañana empezamos a cocinar hacer la salsa hacer la baña cauda bueno, las pizzas los postres, los tiramisú y las tortas así que bueno le pedimos a la comunidad toda que se acerque al Parque de las Colectividades tanto como para nuestra institución como las otras 4 que integran la comisión ¿Se han establecido valores de las comidas? Sí, aproximadamente es un tallarín en 100 pesos uno con baña cauda 120 la pizza entera 180 la mitad 90 y los tiramisú y los postres 50 pesos la porción y las bebidas bueno, estamos viendo porque mañana nos pasan los presupuestos para definir pero relativamente estamos en valores iguales como las otras fiestas que se han hecho en el transcurso del mes de enero Es difícil, ¿no? encontrar precios populares para un acontecimiento netamente popular y hacer equilibrio para que también le quede algún pesito a la institución Es complejo los márgenes son cada vez más chicos antes en una fiesta la fiesta yo recuerdo cuando apenas empecé la fiesta de las coletividades era el pulmón de todo el año y ahora es un evento más sin desmerecerlo ¿no? por favor pero es una monedita más que te queda muy parecido a un beneficio común y corriente porque los costos son cada vez más chicos y no podés aumentar tanto la comida porque no la vendés ¿cuánta gente trabaja para preparar todas las comisiones? Bueno, la comisión entera más algunos colaboradores alumnos se sumaron este año es importante destacarlo que se sumaron muchos alumnos que los convocaron y estuvieron pero seremos unos 10 o 15 que estamos uno en una parte de bebida otro de postre otro de salsa mañana ya empezamos a pelar ajo, cebolla y la carne y bueno ya el toque final le damos el viernes a la noche para ya tener la lista a la salsa macerada para el día sábado degustar los tradicionales tallarines a la baña cauda y a la boloñesa son los que más salen el de la boloñesa siempre siempre pican punta y el de baña cauda también y algunos que le ponen un poquito y un poquito que obviamente no podemos decir que no así que bueno los esperamos a todos este 9 de febrero en el parque de las colectividades en el acceso norte de la ciudad ya ya Gracias por ver el video.